Música Me están mirando en tus ojos los ángeles del instante, los ángeles que han perdido la memoria al contemplarse. Me estoy reuniendo en tus brazos, te siento casi quemándome, arden el tronco y las ramas, pero las hojas no arden. Estamos juntos, sin vernos, repetidos y distante, junto pero no vividos, tristemente naturales. Música 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 Música